Esta semana en Deporte Ardoz, Carnicer Torrejón empató en el derbi ante Inter Movistar y la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol de Preferente también empató ante el líder. El viernes 24, Carnicer visitaba a Inter Movistar en la jornada 20 de Primera División. Logró sumar un valioso punto en su aspiración de luchar por el título al final de la temporada regular. Las ocasiones principalmente las puso Inter, que no pudo superar a Mendiola, tanto por la actuación del guardameta torrejonero como por los palos, que repelieron en varias ocasiones los remates de los alcalainos. Con este empate, Carnicer Torrejón se queda noveno y el próximo fin de semana recibe en el pavión Jorge Garbajosa al Trima en Navarra. Será el viernes 2 de marzo a las 9 menos cuarto de la noche. En fútbol, la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol de Preferente empató a 1 en su visita al líder, el Collado Villalba. El empate con el gol de Montejo, unido a la derrota del Club Deportivo San Fernando, le mantiene segundo a 6 puntos del tercer puesto. La próxima semana, en las veredillas, los torrejoneros visitan al Santa Ana. Por su parte, las chicas del grupo quinto de segunda división se impusieron 0-3 a Moratalaz. Siguen líderes, amplían su ventaja sobre el Torrejón, que perdía esta jornada y les separan 6 puntos. La próxima semana, las torrejoneras reciben en las veredillas precisamente al Torreladones. El balonzo de Torrejón contempla es medio ambiente. Jacintan y Justa, fichado esta misma semana por el Canoes, se impuso 80-68 al San Agustín de Guadalís y se mantiene sexto con 14 victorias y 8 derrotas. La semana próxima visita al básquet Globacaja Quintanar. En la primera territoria del balonmano madrileño, Balonmano Torrejón logró su primera victoria de la segunda fase, la de lucha por la permanencia al imponerse 28-22 al Chamina de Loyola. Se mantienen segundos. La próxima semana, los torrejoneros descansan. En la primera nacional del voleibol femenino, el redpiso voleibol Torrejón se impuso 1-3 al Madrid de Alganzo. Sigue cuarto en el grupo C tras la jornada 18. La próxima semana, las torrejoneras reciben al Rivas Ciudad del Deporte en el pabellón José Antonio Paraíso. Por último, en el parque de ocio, se completó la séptima edición de la Combi 2, en la que se impusieron en categoría masculina de menos de 40 años Gerardo Fonseca e Isidoro León. En la de más de 40 años, David Sánchez y Carlos Sánchez. En parejas mixtas, Román Morales y Lucía Morales. Y en categoría femenina, Catrina Gellmuller y Beatriz Baladés. La próxima semana, en Deporte Artoz, estaremos atentos a carnicer en primera división en la jornada previa a la disputa de la Copa en Logroño. Y al badminton Torrejón-Saclás, que disputa la vuelta de los cuartos de final en la división de honor de clubes en el Jorge Garbajosa.